Gracias, voy a hacer un tema nuevo ahora. Por primera vez lo voy a hacer, por favor, no vayas a grabarlo y tirarlo a la radio. Quique, el demonio de las mezclas. ¿Qué te parece si ponemos a este público a sandunguear? Tu papá en las mezclas. ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Pachateo, me morda! Quiero contarle en mi mano... ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Musica de mi tierra! ¡Qué rico! ¡Qué rico! El alfa, el jefe, la planta, la bestia... ¡Qué tenemos para mayores de edad! ¡Amica Pagli! ¡Échale, vampiro! Marta Pino, macabazo, que anima el corazón. No tiene que darle cuerda a la voz. ¡Échale, vampiro! ¡FEMOS! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡ja ahí hay! La semejante lujo yerno que le llegó a mi compadre, ese sí era el que le estaba a ser. Todo, todo ser viviente, ¡infortunadamente, el que hace que se muere, es lo más evidente. Y va pasando el tiempo y no nos damos cuenta El tiempo va pasando y nos volvemos bien ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Díganlo que usted quiera, que usted a mí no me llevan a mi casa Yo trabajo lo mío, yo, pero está bien ¡Ya! A ver, ¿qué dice? ¡Qué rico, qué rico! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Qué rico, qué rico! Quique, el demonio de las bestias Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni manetería la plata Ustedes están claro que a mí me llaman ahora el frío El frío El frío Chagua, 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 chagua Quique Quique, el demonio de las bestias ¿Y qué rico, qué rico? ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué 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 rico!